Con las declaraciones que dio el día de ayer Cristiano Ronaldo en la gala de los Globes Soccer Awards, donde el portugués dijo que la liga saudí es mejor y más competitiva que la liga francesa. Luego de esas declaraciones la Ligue 1 ha empezado a rabiar mediante sus redes sociales, subiendo publicaciones como estas de una entrevista que habló Messi sobre la Ligue 1, en la que dijo, es un campeonato mucho más físico que la liga, los equipos parecen más físicos y los partidos son más duros, te dejan muy pocos espacios y jugadores son muy fuertes. Esto lo subió la cuenta oficial en español de la Ligue 1 inmediatamente después de que Cristiano haya dado esas declaraciones, poniendo el título de la publicación, la opinión del mejor jugador de todos los tiempos. Y no solo eso, sino que la cuenta oficial en inglés de la Ligue 1 también subió esta publicación de Mbappé tocándole la cara a Cristiano Ronaldo, seguramente haciendo referencia a que en ese partido el PSG derrotó 5-4 a las estrellas de Arabia Saudita. Así que Cristiano Ronaldo con tan solo unas declaraciones que dio, puso a rabiar a toda la liga francesa. Aunque yo la verdad no creo que la liga francesa sea peor que la liga de Arabia Saudita, ya que la liga saudí recientemente está empezando a comprar jugadores buenos. Y aunque la liga francesa sea una de las más flojas de Europa, no deja de ser una liga grande que está entre las 5 grandes ligas de Europa. Ya que la liga francesa viene siendo dominada muchos años por el PSG y eso seguirá por muchos años más, pero la liga saudí aún no está al nivel de las 5 grandes ligas de Europa. Pero bueno, Cristiano Ronaldo dijo lo que él piensa y la Ligue 1 no está soportando. Y bueno, vamos con otra noticia y es que anoche Luis Suárez y Lionel Messi volvieron a jugar juntos nuevamente. Lo hicieron en el partido de pretemporada donde el Inter de Miami enfrentó al Salvador, el cual quedó 0-0. Pero obviamente al ser un partido amistoso de pretemporada, Messi y Suárez solamente jugaron el primer tiempo. La última vez que ellos habían jugado juntos fue en ese desastroso resultado donde el Bayern humilló 8-2 al Barça. Ya que pocos días después de eso, Luis Suárez se fue del Barça y un año después se fue Messi. Pero bueno, ahora se han vuelto a encontrar en Miami y veremos cómo les va a una dupla que por mucho tiempo fue una de las mejores de Europa.